Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor Te mírame mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Juntas a Valina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Eva! ¡Eso! ¡Arriba, todo, todo, todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí, no? Y te vas ¡Jabón! Y te vas Y te vas, te vas, te vas ¡Arriba! Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde es Desorientado y computito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, no te vayas Arriba, no te vayas ¡Tússeo mi corazón! ¡潺! ¡Esoy! Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Honda! ¡Sorra! ¡Gracias!